¿Qué son las demasiadas cosas? ¿No te dejaron regalos? No, regalos, a mí pocos. A mí pocos, la verdad que los nenes son... No, no sé si es que no es posible, me queda una cosita. Y después los nenes, por supuesto, que reciben muchas cosas de Papá Noel. ¿Qué es lo que uno quiere? Que estén contentos. Claro, muy bien. Bueno, estás tranquilo, gente. Te veo así como... Se ve que el fin de semana... Te cansaba, te cansaba, te cansaba. Se ve que el fin de semana estuvo medio heavy. Bueno, Marcio, vamos a repasar los grandes ganadores y perdedores de este año. Sí, hubo muchos. A mí el que me dejó más contento es Luis Suárez, que es el ganador del año. El destacado del año. El destacado del año. ¿Cómo decía a nivel mundial? Sí, yo creo que sí. Porque ganó casi todo lo que jugó. Y no es solo que lo ganó, porque algunas veces se dice estuvo en el plantel y ya es campeón. Él estuvo en el plantel, en los momentos más complicados del Barcelona fue él que apareció, convirtió goles en la final, o sea que yo creo que por eso Luis Suárez es el gran ganador del año. El tema que tiene a Messi al lado y que Messi siempre gana todo, porque si no estaríamos hablando y que también tenés a Cristiano Ronaldo que es un tema de marketing que siempre tiene que estar ahí. Tres años estuvo medio... No, pero igual en los tres lo ponen como para decir, vamos a poner a alguien de Real Madrid. Además, en los últimos años siempre se monopolizaba lo de el mejor entre Cristiano, Messi, terciado a Neymar, pero ahora empezó a tasear Luis Suárez. Ese es el efecto, ¿no? El llegar a estar ahí en el podio o en la consideración de los tres o cuatro mejores. Y la lógica, Martín, ahora era que los tres de Barcelona, pero por no llevar a los tres de un mismo equipo, llevan a Cristiano, que para mí tendrían... No mirar solo España, sino Europa tiene otros países y jugadores que juegan a buen nivel y siempre como que están monopolizados ahí todos. Entre el Barcelona y el Real Madrid, a Suárez habría que agregarle que era el primer año el Barcelona empezó a jugar a fines de octubre del año pasado después de la suspensión, que muchos decían se adaptará o no su juego al Barcelona, no, se equivocó porque no lo van a jugar para él como en el Liverpool. En un año... Y que no tuvo fútbol en la selección. No tuvo fútbol. Esa es la lástima, ¿no? ¿Verdad? Y que es un equipo que para mí no hay con qué ganarle y cada vez tiene algo muy bueno, sabe comprar. Porque el Real Madrid tiene el mismo dinero que el Barcelona y compra mal. Ellos fueron, compraban a Neymar y es el segundo jugador del mundo en este momento. Fueron y compraron a Suárez en tercer lugar. Tenían el problema de Xavi que se retiraba, compraron a Rakitic. No digo que Rakitic sea un fenómeno, pero nadie habla de Xavi ahora. O sea que sabe comprar y a su vez tiene una cantera inagotable de jugadores. Sergi Roberto en cualquier momento va a estar ahí peleando con Iniesta, con Busquets. Por eso creo que tenemos, por suerte, tenemos Barcelona para rato. Muy bien. Yo no estoy muy de acuerdo con lo de quién le gane. Pero bueno. ¿Quién le gane? El Bilbao le ganó 4-0 en una final, pero bueno, lo pasó. Pero una vez. Pero es una final. Sí, pero una vez. No hay día que no se pelean, ¿no? No, no, porque está bien. Y sin españoles encima. Sí, está bien lo que decís, pero no me podés negar que el Barcelona es el mejor equipo y el año que viene va a ser el mejor. Y que capaz que va a perder contra el Málaga 4-0 el fin de semana. Era una final. Son humanos también. No importa, Marcelo. Yo lo voté mejor jugador de América, Sánchez, porque creo que se lo mereció. También por lo mismo, porque en los momentos complicados de River, ¿quién apareció? Sánchez. Gallardo armó un equipo muy bueno que creo que no tenía fisuras en ninguna parte de la cancha. Defensivamente jugaba muy bien. Y después tenía a Mora por momentos, Salario, que es un 9 espectacular. Y también resultó un gran jugador. Y sobre todo que jugó la final, para mí, contra un gran equipo como era Tigres, que yo lo había dado favorito a Tigres, porque a mí me encantaba Tigres. Sí, yo también te acordás y lo sequé. Sí, lo secamos los dos, pero era un gran equipo. O sea, que jugó la final contra un gran equipo y la ganó. Después de muchísimos años y de venir del Calvario de la B. ¿Cómo ves, hablando de equipos argentinos y mexicanos, la ida de Sánchez a México? Para su carrera, desde lo deportivo, más que nada, evidentemente, desde lo económico le sirve, pero desde lo deportivo. Monterrey es un equipo muy grande en México. Está en Monterrey, está Monterrey y Tigres. Los dos son equipos muy poderosos económicamente. Deportivamente, es exigente jugar en los equipos de Monterrey, porque lo que tiene México es que no es como Europa, que vos firmás un contrato de cinco años y sabés que te vas a quedar jugando torneos más o menos buenos, te quedás. Acá en México, un año no te fue bien y al otro año vas a préstamo a donde sea. Porque ellos, y muchas veces hasta en la mitad del campeonato, como son torneos cortos en México, terminaron los seis meses y pasaron lista y dijeron, Sánchez no rindió, vamos a buscarle la salida. Y hay mucho movimiento entre los clubes. Muchísimo movimiento, pero también compite con cualquier equipo europeo. Van a buscar jugadores a Europa y los traen y ganan muchos más de lo que ganan en Europa. Por eso yo creo que Sánchez es una gran oportunidad. Lo que pasa es que tiene un equipo de rival que es Tigre, que es muy difícil de ganarle. Y ellos tienen una rivalidad muy grande en México, en Monterrey. Sí, a nivel de selecciones, bueno, lo de Uruguay este año fue notable, ¿no? Copa América bien, ahí ligamos mal con Chile, pero después... Como venía bárbaro, porque empezar sin Suárez, con el plan recambio que todos pensábamos que iba a costar mucho más y los puntos que sacamos, yo creo que estamos muy bien y ahora se nos agrega, Luis, vamos a ver de qué manera se acopla y lo que siempre pedimos, si podemos tener un poco más de generación de juego en la mitad de la cancha, porque Luis no está acostumbrado a... No está acostumbrado, se acostumbró a jugar de otra manera en el Barcelona. Y en Uruguay, él tiene que venir, como quien dice, a volver a jugar a lo de antes, a pechar mucho más con los centrales y a generarse ocasiones de gol él. Bueno, Chile, Copa América, la ganó merecidamente. La verdad que, por más que nosotros no queríamos que la ganaran por todo el problema que se había dado con Uruguay, con Cavani, con Jara, creo que fue un equipo que mereció salir campeón. Argentina es la gran decepción de la Copa América, porque venía de perder una final del mundo, tiene la posibilidad, sobre todo Messi, que es lo que le reclaman más en Argentina de poder ganarla y otra vez en la final no está a la altura de la final y Chile la gana por penales, pero la gana merecido. Seis meses después, Marcelo, porque lo hablamos en aquel momento, ¿era mejor que saliera campeón Chile y no Argentina, y que no nos alcanzara, o no? Como veníamos con todo el tema Jara, Cavani, yo quería ganar a Argentina. Claro, uno que se enfría después prefiere que Argentina siga abajo y nosotros con 15. Algo bueno del fútbol que leí esta semana en el gráfico, ya un tiempo, Hernán Casiari, que se infartó acá en Montevideo, hace tres semanas por ahí, decía que es increíble cómo el fútbol es un deporte tan infame porque la generación esta de Argentina, en Mundial y Copa América solo fue perdiendo nueve minutos, que fue del gol de Goch. No perdió ningún partido mundial, ningún partido de Copa América y por, decía vos, por dos golpes de suerte deja de ser la generación dorada de haber ganado Mundial y Copa América a ser estos perdedores que nunca le ganaron a nadie. Y sobre todo el problema que tiene Messi que cada vez que va a Argentina es un problema muy grande para él porque cada vez tiene más años, ya no es lo mismo y cada vez le exigen más responsabilidad y tiene menos compañeros del nivel para jugar. O sea que lo de Messi por más que uno, yo personalmente quiero que Messi gane algo con la Argentina porque es un jugador que admiro en la cancha y me gustaría que pueda salir campeón con la Argentina pero cada vez se aleja más. Le queda una Copa América y un Mundial. Le queda una Copa América y un Mundial y con tres añitos más. Por eso. Que no es lo mismo porque los rivales, los que lo van a marcar tienen mucho menos edad que él. O sea que es muy difícil para mí. Marcelo, y a nivel local, dijiste hoy que habías votado, no me acuerdo a quién dijiste. A Sánchez para mejor de América. En la pobreza digamos futbolística que hubo en Uruguay, ¿a quién votaste como el mejor equipo de fútbol uruguayo? El mejor equipo voté a Defensor del Año más por lo que hizo en la Copa en la Copa Sudamericana y en la Libertadores y después voté mejor jugador a Forlán y no me acuerdo. Y técnico. No me acuerdo a quién voté técnico. De cierto. ¿Eh? De cierto. No, no voté, voté, sí. Ganador y perdedor en el torneo local. Durante el año es difícil porque el que salió mejor fue Nacional porque salió campeón uruguayo y es el que da la tranquilidad. Peñarol salió campeón pero del torneo Apertura que no le da la tranquilidad. O sea que ahora viene un año que tiene que demostrar si sirvió ese campeonato Apertura que ganó Peñarol o no sirvió porque el torneo que realmente importa es el que viene ahora. El que ganó Nacional en un partido porque Peñarol ganó el clausura en realidad también este año el clausura de la temporada anterior al principio del año y el Apertura pero el campeón del año es Nacional. Y el que importa es el campeón del año porque el torneo Apertura acá lo único que te da es un partido más en las finales pero no es lo que los equipos grandes quieren por eso yo creo que el ganador del año es Nacional. ¿Y el perdedor? No perdedor porque ganó. O sea que yo no creo que Peñarol sea el perdedor del año porque ganó un torneo sí que el más importante lo ganó Nacional por eso no quiero tacharlo de perdedor porque salió campeón si no ganaba la Apertura pero sí para mí era el perdedor del año. Muy bien, Marce muchísimas gracias nos vemos la próxima. Nos vemos a la próxima. Gracias Marcelo. Muy bien, vamos a recibir a nuestra invitada el día de hoy es la principal de la Ley de la Aglesa